Estoy bien, hace mucho tiempo que te quieres ir Triste palomita, yo te voy a abrir Tu bella y triste jaula que es mi casa Si te vas con tu nueva brisa, olvídate de mí Yo mi dulce niña, yo me quedo aquí Con tu despedida a morir No te lo digo dos, ni te repito tres Es solamente una vez, te di una vez Más no puedo seguir viviendo junto a ti Si estás soñando de quererte que te quieres ir El día gris está y me dice que te vas Ahora comprendo que nunca volverás Ahora comprendo que nunca Estoy bien, hace mucho tiempo que te quieres ir Que te quieres ir Triste palomita, yo te voy a abrir Tu bella y triste jaula que es mi casa Si te vas con tu nueva brisa, olvídate de mí Olvídate de mí, olvídate de mí Yo mi dulce niña, yo me quedo aquí Con tu despedida a morir Con tu despedida a morir ¿Ustedes escucharon eso, verdad? La cara de Phantom, dije Y Flecha, dije Déjame anotar este peladito para la próxima ronda Próximo CD Bueno, oye Una con su, bueno Ya sé por qué cantas así A mí me dijeron que tú eres fanático de Omar Alfano Sí Y que a ti te gustan los arreglos que él hace en sus canciones Sí, exacto Por eso que tú andas Ya todo tiene sentido Vamos a escuchar la opinión de los miembros del jurado Mira, veo la cara de Divaque No sé ni qué ponerle No escribí nada Una hoja en blanco Una hoja en blanco Una hoja en blanco Me quedé simplemente disfrutando de lo que estabas haciendo En el escenario Volteé a verle la cara A Flecha y a Phantom Y se agarraban la cabeza No podían creer lo que estaban escuchando Y era, dije What? What? ¿Sabes algo, papi? No, no, no No, no, no Lo mereces Lo mereces Oh my God El primero Bravo Salió el primero Oh my God De verdad Tienes tanto futuro, pequeño Sí, señor Tú tienes mucho Mucho que alcanzar Mi calificación es Cinco ¡Cinco! Me gustaría ver la cara de Vladimir Escuchar esa canción Vamos con Angélica Lavítola Me vas a poner a llorar Vas a llorar, Angélica Lavítola Omar Te voy a decir algo Me estás poniendo a llorar Mira Estoy llorando contigo Tú eres tan Tú eres tan Sencillo Y dulce De espíritu Que tú todavía No has dimensionado El talento Que tienes Y a veces Te ves un poquito Inseguro Yo le voy a pedir A este teatro Que te dé Un fuerte aplauso Para que te recuerdes Cada día Que te subes A ese escenario Que tienes talento Pero tu sencillez Es lo que hace Que Panamá Se enamore de ti Te felicito Me has hecho llorar Mi calificación En esta oportunidad Es de 4.9 Gracias 4.9 Vamos A ver La calificación Del profetito Tobar Cuénteme Profe 4.9 4.9 Y más fea churra Pone 5 Mario Te tengo que dar 5 ¿Qué? 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 5 Felicidades Omar Estás cumpliendo Tu sueño Promedio total Es de 4.9 Me puedes hacer Me puedes hacer Un favor Antes Antes de que continúes Mira para allá Ok Hey hey Panamá Buenas noches Buenas noches Panamá Buenas noches a todos los fans En casa Que ven Canta conmigo En esta hora Quiero mandar un saludo A través de la distancia A Omar Soto O Marcito Soto Ya eres de la familia Un sobrino más Como se dice Quiero que sepas Que tienes a todo Panamá Impactado Con el gran talento Que Dios te ha dado Te deseamos Todas las buenas vidas Contento Que hayas escogido Un tema Para esta noche De mi autoría Quiero que sepas Que tienes todo Para seguir adelante Para ser un gran artista Así que Yo te siga bendiciendo Y vamos que tú puedes Panamá Lo quiero Bendiciones Este mensaje Te lo mandó Desde Honduras Marelisa Cuéntame Angélica No eres la única Que se la guardaron Los helados aquí Yo estoy Con la barra De Omar Que todavía No lo puede creer Tengo un padre Orgulloso Aquí al lado mío Que solamente Nada más miraba Y la gente Lo abrazaba Y le decían Felicidades Y usted se esperaba El Oh My God No, no No me lo esperaba Realmente Tiene algo bien impresionante Lo felicito Y 100% Estoy para mil por mil Ustedes han visto La sensación Mamá Yo te voy a preguntar Algo aquí rapidito ¿Qué se siente Como madre Ver que todo el teatro Porque ustedes en casa Quizás no vieron esto Pero todo el teatro Sacó celulares Para grabar A tu hijo En su presentación ¿Cómo se siente eso? Me siento muy feliz Muy contenta Es algo Es algo Obviamente Que le llega directo Al corazón Escuchar Que otras personas Hablen del talento Sobre ese escenario De Omar ¿Verdad? Sí Me siento muy alegre Me puedo imaginar Es que aquí En la barra Se está sintiendo Y en todo el teatro El primer Oh My God Miguelito Es el primer Oh My God